La noche feliz Porque canta la noche sin par En que Dios niño ha nacido Y en el mundo ha de reinar Nunca suenan las campanas Con tan dulce claridad Como cantando las glorias De la hermosa Navidad Es porque canta la noche feliz Es porque canta la noche sin par En que Dios niño ha nacido Y en el mundo ha de reinar 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 Y en el mundo ha de reinar